Equipos de última hora para cuidar de los contras El chayo anda enguerrillado, trae al mando muchas tropas Le dijo al amigo de él, tú también le adoras compa Tú también le dijo al chayo, sabes que cuentas conmigo En las buenas y en las malas siempre me verás activo Soy parte de la familia y además somos amigos San Lucita de la Buena y que siga la parranda Que el grupo siga tocando, aquí no ha pasado nada Los puntos están activos y nos caen es retirada Primos hermanos y tíos, amigos circunvecinos Todos son de la familia, están bien establecidos Con parte del gran país, es terreno de Chayito El gobierno lo ha buscado, por la sierra y todos lados Pero no van a encontrarlo, son gente, van a cuidarlo Es astuto como fiera, también bravos y historiados Sin dudar es un gran jefe, amigable y apreciado Su religión, la familia, es hombre sofisticado Saludos pa' Michoacán, tierra de gallitos bravos